Uruguay es un pequeño país ubicado al sur de América, entre Argentina y Brasil. Con un poco más de 3 millones de habitantes, ha encontrado en la innovación y el conocimiento el camino ideal para transformar sus debilidades en fortalezas. Es así que se crea la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, que promueve la investigación y el desarrollo tecnológico, fomenta el espíritu emprendedor y la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. Para hacerlo, otorga fondos para investigaciones, becas y proyectos empresariales innovadores, de la misma manera que brinda apoyo financiero a instituciones que incuban, fomentan o potencian a los emprendedores. El tiempo y la cercanía son valiosos para ANI, por eso todos los procesos son ágiles y siempre están acompañados por la atención personalizada de su equipo. ANI financia becas para impulsar a profesionales que quieren realizar maestrías, doctorados y postdoctorados en Uruguay y en el exterior. Fomenta la investigación básica y aplicada, otorgando fondos para proyectos que se desarrollan en instituciones públicas y privadas. También aporta fondos para el Sistema Nacional de Investigadores, que otorga incentivos económicos para los investigadores nacionales a partir de su evaluación y categorización periódica. Otra herramienta que busca democratizar el conocimiento es el Portal Timbó, que posibilita el acceso gratuito a todos los uruguayos a la última bibliografía y literatura científica tecnológica de todo el mundo. Para promover la innovación, ANI comparte con las empresas uruguayas el riesgo de innovar. Así, se diseñan y gestionan instrumentos de financiamiento para proyectos innovadores en todos los sectores de la economía. Para fomentar la cultura emprendedora, procura aumentar la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores y exitosos. Otro rol fundamental de ANI es funcionar como articulador entre los distintos actores involucrados en el desarrollo del conocimiento, la investigación y la innovación. Monitorear el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación es fundamental para tomar decisiones acertadas. Por eso ANI realiza informes periódicos que sirven como insumo a diversas instituciones. El avance del conocimiento y la innovación se da de manera global. Por eso ANI trabaja intensamente para llevar lo mejor del Uruguay al mundo y traer lo mejor del mundo al Uruguay. Hace algunos años, investigar, innovar y emprender eran conceptos ajenos a la cultura productiva del Uruguay. Hoy son un pilar en el desarrollo del país. Porque la única forma de construir una sociedad equitativa, pujante e inclusiva es apoyando a aquellos que buscan superarse y sobre todo, creen en las ideas.